hola que tal amigos yo soy rey gx con un vídeo más de prey day y continuamos bueno pues no quizá donde lo hemos dado en el episodio anterior pero si hoy traemos lo que será la ampliación de lo que sería la nueva actualización pues hablaremos un poco de lo que sería la actualización ayer sin más pues estuve y empecé a jugar y me di cuenta de que había una actualización y no apenas actualizando me llegó otra vez o sea apenas actualicé entré al juego para ver más o menos los cambios que tenía y me encontré a ver un poco un momentito a ver continuamos discúlpeme es que me ha sonado muy bien pues apenas entré al juego me encontré con una actualización y pues empecé a hacer esto lo que sería esto he construido lo que sería la torre para unirme lo que sería el clan justamente empezando y construido la torre para unirme lo que sería el clan pero me ha dado una especie de fallo y luego me dijo que había una nueva actualización sin más me puso en la pantalla que había una actualización y se quería actualizarla y me agregaron justamente una actualización de inmediato o sea eso es prácticamente igual que lo que pasó el otro día se actualizaron y inmediatamente volvió y actualizó otra vez pero bueno vamos a hablar de los cambios que hubo en lo que sería la actualización empezando porque ya por ejemplo ya veis que traigo aquí una chica no traigo una señorita lo uno de los cambios más o menos que se hicieron han sido estos o sea puede ir con una pequeña con una chica puede seleccionar el personaje si quieres que sea chico o si quieres que sea chica puede seleccionar el estilo por ejemplo el estilo viene con lo que sería el peinado no más o menos los chicos era creo que trae barba a ver de maneras distintas no claro claro ahí estaba trae lentes que eso es ya algo diferente vamos a ver ponemos aquí creo que seleccionaré será mi primera vez con una una chica como avatar y además esto es totalmente total y absolutamente gratuito otra de las cosas que agregaron que su vino incluido en la primera actualización sería aquí en la parte superior izquierda tenemos aquí lo que sería donde está el símbolo de moneda el banco que ya lo han actualizado allá de si alguien quiere comprarse cajas y alguien quiere comprarse botiquines armas y cosas de esas por ejemplo aquí está en lo mejor en poner a el popular armas pues ahí tienes un montón de armas seleccionamos te venden una caja completa y ahí viene de todo no es una vez cifre de asalto este tiene 16 de daño esto es una k47 21 y así sucesivamente o sea aquí tienes armaduras armas pistolas y todo eso recursos si alguien por ejemplo quisiera comprarse algo pues ahí tiene más o menos el precio cuanto a mí yo porque estoy pues lo que sería europa pues me parece en euro en américa honestamente no sé pero imagino que la variante no sería tanta sería más o menos en dólares y sería más o menos igual diría yo no y bueno creo que la otra la otra varía lo otro que actualizaron creo que fue que agregaron un búnker por cierto si agregaron un búnker agregaron puntos de experiencia a lo que sería lo del clan bueno vamos a ver creo que si no estoy mal clan es aquí justo en la parte izquierda de tu pantalla está aquí clan donde está lo que sería el chat y todo eso vamos a ver aquí está en la parte superior crear como buscar clan luego me uniré yo lo que sería un clan vamos a buscar un clan cualquiera y me uniré ahí me da igual buscar vamos a buscar clanes y me uniré a ver si me deja porque el otro día pues ayer estuve intentando y honestamente no me dejó a ver un clan que ya de este más o menos tenga más gente no no quiero unirme a uno que sólo tenga uno honestamente a ver a ver a ver alguien que pueda ayudar y que me pueda ayudar a mí también no yo ya que sé mira aquí hay uno que tiene dos me uniré a éste no me uniré a éste vamos a unirse al clan a ver si me acepta no sé yo no a ver seleccionamos aquí crear clan no sé yo no sé dónde darle aquí no sé si necesitará a ver a ver a ver unirse al clan es la tecla no yo y iré investigando más detenidamente a ver pero creo que es aquí no no sé o quizás debería de crearme un clan yo qué sé mira me crearé un clan si alguien quiere unirse voy a ponerle clan rey clan del rey más o menos a ver clan vamos a poner clan barra baja no clan barra baja del rey nos trabaja perfecto vamos a trabajar a dejarlo así y creamos ese clan. Si alguien se quiere unir, pues ahí tienes más o menos el nombre. Puedes unirte. Clan del Rey, ¿no? Este es mi clan. Vamos a copiarlo por si acaso no lo haya copiado porque siempre me pasa lo mismo. Clan del Rey, ¿no? A ver, a ver, a ver. Creo que no lo he hecho. Vamos a crearlo otra vez. Vamos a ir aquí. Vamos a dar el crear. Crear clan. Nombre del clan. Vamos a pegar. Ya sabía yo que había hecho algo más. Perfecto. Esto debe ser, vamos a ver, creo que debe de ser la... Mira, vamos a seleccionar la corona, ya que vamos. Debe ser lo que sería esto. Vamos a ponerle aquí y vamos a ponerle rojo. Rojo también, ¿no? Se ve bastante bien. Rojo, ¿no? Yo que sé. Voy a poner el rojo. Perfecto. Si el rojo se nota más... Se nota más de lejos, digo yo, ¿no? Vamos a ponerle una descripción. Unidos para... ¿para qué? Para vivir, lo vamos a poner. Vamos a dejarlos así. Es que me da igual, honestamente. Tipo de clan. Solo invitados. Cualquiera puede venir. Lo voy a poner honestamente, que cualquiera puede venir. Si quieres entrar, pues mira. Precio. Uf. Para crear el clan necesito 10 de metal. No puedo crearlo sin eso, 10 de placa de metal. Si ahí más o menos saben que es necesario. Tengo prácticamente lo necesario. Ya sería ponerme a crear lo que sería... Madre mía. Es que es increíble. Por aquí me piden también esto, eh. Tengo que crear 10 placas de metal. En serio. Jojo. Vamos a recolectar esto. Vamos a ir un poquito rápido. Lo que haré a continuación será, pues, supuestamente, en la actualización también se agregó un búnker. Otras cosas de las que se pusieron en el clan, o sea, en esto de la nueva actualización, ha sido que en el clan se puede aumentar supuestamente de nivel más rápido, o sea, no sé yo, o sea, que se puede llegar un poco más lejos en lo que sería el nivel. Me llevaré esto. Ahora lo que haré a continuación será ir a la guerra prácticamente. Ya he jugado antes. Me ha salido lo que sería el helicóptero. Me he llevado lo que serían las... Me voy a llevar 100 municiones de estas. Una pistola de estas, completas y completa. Voy a ir a pelear. Me llevaré... Si es que... Esto me da cuánto de protección? Cuatro. Armadura, ¿no? Y esta me da tres. Me llevaré esta. Vamos a equipármela y quitaré esa. No sé yo si llevarme lo que sería una armadura de más. Honestamente creo que no vendría mal. Mira, mira, mira nada más cómo se ve. ¡Dios! Va como una ninja, ¿no? A ver qué tenemos en este baúl. Esto me da cinco de armadura. Esto me da cinco. A ver el otro que tengo aquí cuando me da... Esto me da cuatro. Perfecto. Sería utilizar este. Vamos a equipármelo solo. El pantalón que tengo es un vaquero, así que me equiparé. Mira, me llevaré este sin más. No lo equiparé. Y me llevaré esto. No sé yo. Porque el asunto es que me voy limitando. Me llevaré esta pala. La cambiaré por la otra. Les digo que voy a ir... Voy a ir por todo. Voy a ir al búnker. Hay un búnker y trataré de entrar al búnker. Supuestamente tengo que matar zombies antes. Otra cosa de las actualizaciones que pusieron. Por cierto, lo tengo aquí. Sería lo que sería esto. La botella. O sea, ya que tomamos agua. Esto está prácticamente igual que Prey Day. Igual que Last Day on Earth. Perdón. O sea, tengo aquí agua. He creado cuatro. Pero... Ojo. Vamos a recolectar esto. Y aquí estoy creando cuatro, pero voy a elaborar una. Solamente me puedo elaborar una porque solamente tengo una botella. Entonces lo que haré a continuación será... Ahora teniendo 35... Vamos a comer un poco, ¿no? No sé yo. Hasta que me suba un poco. Y voy a tomar agua, la que pueda. Hasta que me suba a... Bueno, ahí está. 98. Eso es perfecto para mí. Creo que no es necesario subirlo un poco más. Vamos a dejar aquí estas botellas. Y dejaré incluso a la que llevo. Vamos a poner aquí. Ponemos la munición aquí. Otra de las cosas que me gustaría sería llevar a lo que sería el nivel... 35 para agregar un arma de más. Pero bueno. Creo que con esto vamos ahí... Un poco... Apañados, como dicen. Vamos a ver. Creo que tengo armas blancas de otro tipo. Tengo aquí cuchillos y eso, ¿no? A ver. Otra de las cosas que he hecho sería ampliar lo que sería esto. He creado una cochera. Una especie de cochera. He puesto por aquí una entrada. Luego pondré una puerta que sí que hace falta. Este me da... 35 de daño y este me da 25. No sé yo. Creo que me llevaré este. El machete. Y... El machete, el machete. Creo que no necesitaría otra cosa de aquí. Porque llevo aquí la pala. Y la pala me da 25. Pero la pala... Cuando le das a alguien, mete más de 25, ¿eh? O sea, hacen bastante daño. Otra de las cosas que me pusieron, por cierto, es que aparecerá más plástico. O sea, en el drop que haya, aparecerá más plástico. Supuestamente... A ver. Vamos a ver aquí. Un momentito, por favor. Vamos a ver. A ver. Otro aquí. Para confirmar más o menos lo que pusieron. Es que, como pusieron la última actualización, y en la anterior ya pusieron una descripción. Trataré de leer. Y se corrigió errores cuando los jugadores no podían moverse en ubicaciones en línea. Limitación de devolución temporal para la ubicación en línea para jugadores con pin superior a 300. O sea, eso, me imagino que será de cosas que hayas comprado y eso, digo yo, ¿no? Eliminado a todos los monstruos en Adelaide. O sea, en el lugar donde están, donde se pueden hacer los intercambios, donde está el mercado negro, el comercio allí, que puedes comprar lo que serían las medallas estas. Se ha agregado, o sea, se han eliminado los monstruos. Sabes que allí siempre habían zombies andando por ahí. Pues ya, ahora mismo ya no hay. Honestamente no lo veo tan bien, que digamos. Ese era uno de los lugares en los que podíamos conseguir más zombies, que siempre se regeneraban. Y podías ir allí, pues, si querías ponerte a subir de nivel. Te ibas allí, lo dejabas el personaje armado, y podías seguir matando y matando a todo lo que apareciera. Elemento de polonidad añadido para elevador de clan. En una de las cajas en el banco. O sea, tienes allí algo, o sea, te venden algo para que tú elevar el nivel de tu clan. Es lo que parece. Y creo que puedes añadir más personajes. O sea, cuando subes de nivel, puedes añadir más personajes a lo que sería el clan. Creo que ahora mismo está limitado a cinco, pero cuando subes de nivel el clan, que puedes agregar más personas, más gente, a tu propio clan. Elemento de podercilla. Esta ya la hemos leído. Pantalla agregada de contenido para paquetes con recursos. O sea, creo que en recursos te van a... O sea, aparece una pantalla para recursos. Eso está en el banco también, ¿no? Dice, mayores oportunidades de caída de plástico. Aumenta el número de posiciones en la cima del clan de 50 a 100. Ok, o sea, el número de posiciones, o sea, el rango que puedes adquirir, o sea, tu posición en rango, ya no es de 50, sino que ya va a llegar a 100. Dice, visualización agregada de la posición del clan en la parte superior. Perfecto. Eso sería más o menos lo de la última actualización. O sea, ya eso es lo último que ha pasado. A ver, ¿esto cuánto me da? Este me da tres. Y este me da cuatro. Perfecto. Me llevo la que más me conviene ahora mismo, ¿no? Iremos a un búnker. Supuestamente es un búnker. Imagino que habría allí peligro. No sé yo qué tanto peligro habrá. Mira, creo que me llevaré otra pala. El asunto, el problema aquí es con las palas estas, es que las palas se gastan muy rápido. Pero también son muy útiles. O sea, una pala es una pala. Y lo otro es que si voy al búnker este, llevo conmigo lo que sería una pequeña mochila. Intenté antes de comprarme una mochila. Me voy a llevar esta pala. Me la llevaré, ya sé que tengo el bat. Aquí tengo comida, pero creo que voy a necesitar más, ¿eh? Incluso creo que necesitaré más. A ver. No sé si yo me habría saltado otra cosa de lo que serían las actualizaciones, de lo que han agregado. Pero más o menos lo más importante sería esto. Que agregaron un personaje femenino. Que agregaron mejoras en lo que sería el asunto del clan. Que te pusieron una especie de dificultad con lo que sería la comida. Y posiblemente hayan otras actualizaciones que no nos hemos dado cuenta. Vamos a dejar esto haciéndose aquí. Trataré de ver si... no sé si se habrá hecho el metal. No, no, no. No lo puse a hacer. Vaya, mira. Vamos a dejar esto haciéndose. Lo que sí me gustaría que se arreglara sería lo que sería el bug. Que hay un bug. Todavía sigue estando allí el bug. Al que no lo salpa, pues sí que hay un bug. Vamos a coger esto. Y vamos a elaborar. En lo que sería esto. Aquí hay un bug. Y no, es que no lo van a corregir. O sea, cuando pones aquí. En este punto. Cuando pones aquí. Una X cantidad. Y aquí pones otra cosa. O sea, le di antes a mejorar lo que sería la creación de esto, de ladrillo. Para obtener más ladrillo. Por más tiempo. Le di a aprender la receta y no me la dio. Luego puse ropa para aprender la receta. Aprendí la receta pero tampoco me dio. O sea, no puedo. Si me acerco aquí. Creo que es aquí, ¿no? No, no. Aquí no es. Aquí es para cuero. Esto también lo he aprendido. Intenté aprender algo. Tampoco me ha dado. El lugar que intenté aprender fue aquí. O sea, aquí. Intenté aprender lo que sería para crear más placas. Me gateé otra placa de metal y nada. Vamos a ver aquí. Esto para forjar lo que sería material. No tengo aquí la... Ok, aquí está. El tablón de la ropa. Lo he agregado para aprender lo que sería esta de aquí abajo. Me he gastado una completa y no me he aprendido la receta. Y dice aquí, estudia esta receta primero. Pero si ya lo he hecho. Honestamente, es que lo he hecho y no me lo he dejado. No me lo he dejado. No sé si es que tengo que subir en el nivel o yo qué sé. Pero bueno. Vamos a ir directo ahora para ver. Yo ni siquiera he entrado a lo que sería el búnker. Aprenderemos junto lo que sería este lugar. Tengo 5% de comida, ¿no? 5% de comida. Estos son otras opciones. Esto no estaba aquí. Estas de aquí no lo había visto yo. Helicóptero Clash. Multiplayer. Estos serán una especie de vídeo, ¿no? Digo yo. Esto ya lo veremos luego. Esto es el banco. Esto es el premio. Si tiene premio. Imagino que sería lo del clan, ¿no? Estos son los clanes. O sea, son más o menos el ranking de los clanes. Y el búnker donde lo han puesto es aquí. O sea, vamos a ir... Dice aquí... Tengo que unirme a un clan. O sea, honestamente no puedo entrar allí hasta que no me una a un clan. A ver. Vamos a intentar esto. Vamos a unirnos a un clan. Yo es que no sé. Únirse a clan, ¿no? Si es que no me deja. Unirme a un clan no sé yo ni siquiera cómo hacerlo. A ver, a ver. Este tiene dos. Esta gente tiene un rango bastante alto. Bueno, si está más o menos igual que yo, ¿no? No sé yo cómo unirme. Es que no sé. Si es que no sé. O sea, esperaba que estuviera aquí. No sé si tengo que escribirle a alguien. Si tengo que enviar una solicitud o qué. Mira, aquí hay un agente que tiene uno solo. Pues tampoco me puedo unir. Honestamente no sé. Si alguien sabe, por favor. Pues mira. Me lo dejas allí en el comentario. En los comentarios y... Yo qué sé. Este señor tiene nivel 16. O señorita. Yo qué sé. Pero no me puedo unir. Si es que no me puedo unir. No, no me puedo unir. Mira, lo que haremos será irnos aquí arriba, a la parte superior, hasta la gasolinera. Y vamos a... También. Pues bueno. Hoy tenemos que unirnos a un clan, sí o sí, para poder pasar. Si no, es que no entramos allí. O sea, la idea sería tú irte con alguien más y tratar de... Pues me imagino que será eso, ¿no? Mira, me iré aquí porque aquí tenemos armas. Esto viene bastante bien. Estoy viendo una escopeta y una... Y un fusil de estos de asalto que me... Me vendría bastante bien. Pero si es que no entiendo. Vamos a ver. Buscar clanes. Me quiero unir a algún clan. ¿Cómo me uno? O sea... No me da aquí una especie de botón o qué sé yo. Para unirme a lo que sería el clan. No, si es que no me da manera. Debería de unirme a un clan, pero no puedo. No. No hay manera. Si es que no hay manera. Yo qué sé. Clanes superiores. Estos son los clanes de alto rango. Mira, aquí tenemos, por ejemplo, gente que está de 17. O sea, ahí caben 17 personas. Te das cuenta, ahí debajo ahí aparecen gente que están de 5. No sé yo si se puede escribirle a alguien aquí. O qué se tiene que hacer. Yo qué sé. Por el momento no me puedo unir. A lo mejor tengo que activar lo que sería, de manera definitiva, lo que sería la torre. Vamos a entrar aquí. Vamos a ver qué encontramos. Vamos a ver la primera vez en la estación de policía. Vamos a ir agachados. Aquí tenemos ya un coche militar. Esta es la primera vez que vengo aquí, ¿eh? O sea, yo nunca había entrado aquí. Tengo aquí piedra. Aquí está el coche de la policía. A ver qué encontramos. Pues así, para empezar. Ah, perfecto. Me he traído toda la mierda que he conseguido antes. Todo lo que me he hecho antes me lo he traído. ¿Por qué? Pues porque lo necesitaba. Mira, necesitaba un bloque de ladrillo de piedra porque necesito ponerlo. Mira. Dios. Estos son como más una especie de monstruos, pero al estilo radioactivo, ¿no? Mira qué rápido se me ha gastado el bat. Vamos a ponernos esto. Vamos a agacharnos. A ver si habrá algún tipo de jefe por aquí. A ver, a ver. Bueno. Aquí no hay nada. Vamos a tratar de ir un poquito más rápido. Si vamos a ir a lo lejos, pues nos agachamos y recogemos. Mira. Esto ya empieza a molestar un poco, ¿eh? O sea, que es que te dice, mira, aquí está esto, está esto, está esto. Y cuando vas allí, no hay nada. Aquí hay un bicho. Aquí hay dos bichos. Seguro que vendrá el otro. Este no lo necesito. Lo que necesito es ir a la experiencia. Sí, perfecto. ¿Dónde se ha ido el otro bicho? Esto es bueno, o sea. Si encuentras de estas vallas, o yo no sé cómo se llamarán, los tipos de fresas estas, trata de recogerlas. Todas las que encuentras, las recoges. Porque, aparte de que te dan la vida, ¿eh? También te dan experiencia. O sea, te dan tres de experiencia solo por agacharte y recoger vallas. Te la tienes que comer porque te las comes. Mira, ahí hay uno de los monstruos estos. Y se van arrastrando. Hay dos. Para no haber. Aquí hay una pared, ¿no? Perfecto. Por aquí no puedo ir. Ya soy seguro. Vamos a irnos al final. Vamos a ver entrar por otro lado. ¿Por qué hay tantos monstruos aquí metidos? Es inmenso, ¿eh? Es inmenso. Hay que tratar de salir antes de que se regeneren otra vez lo que serían los que ya he matado afuera. A ver, esto es... ¿Está o no está? Sí, ya está. Aquí podría haber venido antes. No sé por qué no lo he hecho. ¿Eh? Tenemos allí... En el canal de podrilla se llama este. Bueno, 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 bueno. Vamos a ir por esta gente antes. No puedo dejar... No puedo dejarme que... Mira este otro tipo de zombie que han agregado. Vamos a ir. Perfecto. Mira, mira. Siempre se va por el más débil. El más poderoso lo deja. Yo no entiendo por qué hace eso. Perfecto. Ahí está. Matamos estos. Todos los dos. Están aquí adelante. Te das cuenta, este zombie lo han agregado en la nueva actualización. Este zombie no estaba. Ese verde no estaba. Vamos a agacharnos un poco. Vamos a comer. Perfecto. Y vamos a ir por este zombie verde. Este no sé yo qué tipo de... Especie de zombie radioactivo. Que tampoco es más fuerte. Es igual más o menos que lo demás. Lo que encontramos aquí. Vamos a coger esto que es comida. Y viene bien. Me doy la patata ya mismo. Simplemente por eso. Para... Tener más espacio. Esto lo maté antes. Porque... Ya sé que pueden venir por detrás. Si tengo que salir, pues... Tengo la puerta abierta. Vamos. Vamos. Perfecto. Lo que trae. Plástico y grasa. Imagino que el plástico sí que debe ser muy necesario. Yo haré el plástico. En todo caso, si tengo que cambiarlo por... Por el ladrillo lo haré. Aunque no es de... De mi grado. A ver qué hay aquí. Metal, 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 metal. Yo qué sé. Mucho metal. Vamos a equiparnos las botas. Que ya se ha roto. Y así tengo más espacio. Vamos a coger el metal y me lo llevo. Metal es muy necesario también. Tenemos el gordo. Esto es para irlo conociendo. Que no había entrado aquí nunca. Aquí está la barra de metal. Para eso necesito lo que sería... Aquí está el gordo este. Vamos a meterle. Vamos a entrar aquí equiparando lo que sería la comida. La cárcel. Esta es una prisión, ¿no? Perfecto. Aquí no hay nada. No sé cómo tardo tanto el metido ahí dentro. Madre mía. ¿Cómo ha aparecido tan rápido? No sé si estaba en algún lugar metido o dónde, pero... A lo mejor estaba metido en algún lugar, pero que no lo había visto. La carne podrida esta, así es que le llamo. No, 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 para ahí no. Y ya hemos ido. A ver si puedo sorprender la carne podrida esta. No. Es imposible. Vamos a ver. A ver si no se unen ahora los dos. Me hacen aquí picadillo. Dale, dale, dale. Perfecto, perfecto. Vamos, esto es una pelea, ¿eh? A muerte. Voy a morir. Dios, casi muero, ¿eh? Esto no me lo quiero llevar. Ya tengo demasiado de esto y no me lo quiero llevar. Voy a coger todo. Ojo, casi muero. No cambio. A ver qué tenemos aquí. Ojo, voy a comer todo lo que tengo porque es que me estoy muriendo. A ver, me equipo los pantalones. Estoy pensando en cambiar de arma, ¿eh? Carne. Dejaré la carne y dejaré las semillas porque hay un lugar en el que consigo semillas a cada instante. El metal y madera que no viene más. Es que no sé yo, no sé yo, no sé yo. No me cuadra esto, ¿eh? Y esto es un gordo y está una carne podrida otra vez que has revivido. ¿Cómo puedes reaparecer tan rápido? Creo que lo que traigo no me dará, ¿eh? Moriré aquí. ¡Oh! ¡Oh! Perfecto, si lo sorprendemos podemos salir de aquí vivos, pero como no, morimos. Y aquí hay demasiada gente, ¿no? Hay demasiada gente y es justamente donde está el botín. Como siempre. Aquí hay otro lugar, pero que no hay nada interesante. Solo hay un gordo que está ahí esperando que yo vaya. Creo que no salgo de la prisión, ¿eh? Vamos a matar a este ante porque viene por mí. Este viene por mí. Ahí está. Ahí te mueres. Vamos a tomar el plástico, que es lo que necesito ahora mismo. No sé por qué me están dando tanto plástico. Aparentemente lo necesitaré para algo. Pero no sé para qué es. Vamos a... Poner aquí la carne. Traigo detrás... Un gordo. Y este... Vamos a ver. Supuestamente el botín es este. A ver si puedo salir de aquí vivo hoy. ¡Oh! Pues, ¿en serio? ¿En serio? Un engranaje. Un engranaje. ¿En serio? Había estado toda la vida aquí buscando un engranaje. Mira lo que me han dado. Esto es para reír. ¿Qué? Vamos a matar a este señor. Ya me ha quedado sin capuche. Vamos a equiparnos esto. Vamos a matar. Rápido. Me va a matar. Me va a matar. No. 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 Porque... He perdido un montón de... De mierda tratando de encontrar algo que no había. Ojo. Si quiere alguien a lo que sería la base militar, no se lo recomiendo, pero para nada. Creo que lo dejaré todo aquí no aparece honestamente, no aparece la mochila con nada y creo que no vale la pena, honestamente no vale la pena. Este video lo dejaré aquí, fue prácticamente porque quería más o menos hablar de lo que serían las actualizaciones. Vamos a recoger esto. He perdido más de lo que podía conseguir. He perdido comida, armas, mucha munición. Dios, he perdido 100 de munición de pistola. No. Demasiado para mí, ¿eh? Demasiado. Pero bueno, esto es un juego. Muchísimas gracias a todos. Si te ha gustado el video no olvides darle like y si necesitas dejarme algún comentario, alguna sugerencia, pues me lo puedes dejar aquí en la caja de comentarios. Yo con gusto te responderé. Si tienes alguna inquietud o si me puedes ayudar, por favor, que hay cosas que quizá no sé. Pero bueno, poquito a poco ya veremos cómo iremos subiendo de nivel. Trataré de ir allí con otra arma y conseguirme otra mochila. Sobre todo creo que lo más importante hubiese sido otra mochila y ir con más comida. Es lo más importante. Ir con más comida y quizás botiquines. Para tratar de pasar esto. Conseguir más o menos los materiales que tenga. Que no sé si tendrá algo mejor. Porque por Dios. Una tela, ¿no? Un rollo de tela. Y un engranaje. Eso como que no da para mucho. Muchísimas gracias a todos. Y hasta luego.